El pasado viernes se dieron cita en el Miguel Fijones los miembros de la Escuela Municipal de Fútbol para clausurar la temporada 2013-2014. Se trata de la escuela más numerosa dentro del área de deportes ya que cuenta con unos 200 deportistas. Pues la temporada como siempre nos marcamos un objetivo junto con el técnico que es el coordinador de la escuela, Luis Sánchez y todos los monitores y al final de temporada pues hemos visto que los niños han conseguido los objetivos que nos habíamos marcado. La escuela de fútbol supone el primer paso que nutre de cantera al club deportivo a Laurino y es que ahí es donde dan sus primeros pasos en este deporte todos estos jóvenes aficionados. El viernes tuvieron una convivencia además de la oportunidad de disfrutar del deporte con sus familiares y monitores. Con la actividad hoy aprovechamos para despedir lo que es la temporada 2013-2014 con la tradicional fiesta en la que participan todos los padres de los alumnos de la escuela y en la que hacemos varias actividades como para el tradicional partidillo, padres monitores, monitores alumnos. Una actividad que hace unión entre los que participan y que los ayuda a relacionarse con gente además de pasar grandes momentos. Estar con los amigos, jugar y los entrenadores que son muy graciosos. Chutar balón, ser portero, casi todas cosas. Una jornada en la que el Deporte Rey fue junto con todos los jóvenes deportistas el principal protagonista.